Ustedes me recuerdan a unos fantasmas hambrientos que saltan sobre la carne muerte y me atacan en cuanto entran a la sexta casa de Virgo ¿Pero te dices? ¿Fue tu cósmico lo que me inmovilizó? ¿Ahora comprendes por qué? Tu altísimo pelo se toma una suave dedicada pizza para mí ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Escundo en las paredes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya disculpas, pero ya están bien cositas! ¡Gracias! ¡Gracias!